Música 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 Llamero, no, no es cierto, no Llamero, es mi opera Prima, güey. ¿Quieres que te ayude? Si puedes Pues estaría, estaría de lujo Osea, ¿Quieres que te ayude para terminar que lo termine más rápido? Ahorita, digo ahorita, neta me cayó un Por eso no puedo sacar el de El de Crash La neta Pero, osea, déjame terminar el de Crash Que te estás ahogando Ya vale Ay Pero te ayudo Te ayudo, no pienso que necesitas que te ayude jamás ¿Quieres pasar el mundo del Cero? Bien, venidas hace novena y le vamos a pasar el mundo del Cero Ya hazlo Pero es que tienes mucho sueño Ya hazlo, yo voy a platicar de esto en Youtube Ok Estamos aquí, vamos a pasar el mundo del Cero Porque dijimos para que dejarlos con la curiosidad Pero Aparte vamos a empezar el octubre Y por la mañana Yo cerré el capítulo, nos dejé en frente No Ah no, te valió verga Voy a editarlo Voy a editar el video Yo también voy a editar el video Te voy a poner como macho Para que esa frase que dijiste en Youtube Ah no, pues ya no sé Ya no Como sabes, no se va a averiguar No se va a averiguar No se va a averiguar Yo lo voy a saber Pero tú no vas a ver Ah sí, pues Vas a comer caca en tu Bájate de una caca, un color de caca Todo el tiempo Oye, no me importa cuánto me tardes Voy a trackear Voy a trackear tu Una caca en tu cabeza Así Listo Una cara de caca cada vez que hables Te vas a esforzar en no hacer eso nada más Sí No me siento listo para hacer esto ¿No puedes volar? Sí Pero no puedo hacer esto Ya te ganó 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 Casi 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 No me te ganó No, güey, para mi nunca Ni por la santa Si Tu puta ¿Aquí en la tumba donde vi? Kazui Ah Kazui es una puta Jejejejejejej Vamos, piénzame Es una pajara Jaja Como pegui Si, es una pajara piensa ¿Sentadita sin lucrar del limón? Jejejej ¿Qué? ¿No? Ay saidissä? ¿No sé tus hechos ¿Una pajara pinta? Sentadita en lucrar del limón Con el pico rico en las hojas Y con el rabo ¿Es una canción de guerrero? No, no sé Es famosa ¿no? No sé Es verdad O sea Una pajara pinta Sentadita en lucrar del limón ¿ жеjá?, Con el pico recoger las hojas Me pasó casi por, 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 por otra cosa que no pasó la canción. ¿Se le agarró? ¿Tal vez? ¡Ah, tan cerca! ¡No mames! Si te atoraste como la loca que eres. Sí, que chiche de David, loca atorada. ¿Cuando el negro? En Grey, de Whatsapp. ¡Hijo de tu puta mierda! ¡Qué trampos! La frustración, amigos. Vean la cara de frustración. Vean la cara de frustración. De hecho, les he de confesar que esta prueba es la más frustrante para mí en todo el juego de Banjo. Mario, ponme una imagen de una persona muy frustrada y ponme David a la imagen. Perro lento. Eres muy, muy lento. Perro lento. Eres muy, muy lento. Muy lento. Lento. Eres muy, muy lento. Perro lento. Perro lento. Deja de decirle lento al niño lento. Lento, lento. Ahí está. Gracias a mí y a mi... Y a sus poderes mágicos. Estás diciendo que David funciona... A base de... ¿Qué tanto? ¿De odio? Mira, es una carita de... ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de verga! ¡Ah! Es que realmente todos somos hijos de verga. ¡Ja, ja, ja! O sea, es tu padre, pero sí, cada quien tiene una verga de alguien. ¡Ah! Eso está increíble. Eso que acaba de pasar está increíble. Ya se llenó. Vean el rato. Vean el rato. ¡Mira cuánto abajo! ¡Ah! ¡Mira una carita feliz! ¡Es lo que dije, maldita perra! Pero yo lo dije en voz alta. Yo también lo dije en voz alta. No mames, es una carita feliz. Mario, pon la escena donde... Lo digo en voz alta. Súbele los bol niveles a tope. ¡Mira, es una carita feliz! 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 ¿Cuántas notas llevo? ¡Gracias! Me esfuerzo todos los días a limpiarlo, a tenerlos lustrosos. ¡Siete, ocho, nueve, diez! ¡Faltan tres! ¡Ok! ¡Ay! No, no hay pedo, no hay pedo. ¡Lo paro! ¡¿Por qué no he tenido tiempo de verlo?! ¿Por qué no tienes tiempo? Que no. Hay muchas cosas que hacer. ¿Cómo que? Cuéntame. ¡Vamos! No, nada más. Me suerme, veré, veos vídeos. Prefiero relajarme. ¡Ah, duele suerte! ¡Ah, duele suerte! A ver, estoy en serio. A ver, estoy en serio. Es que es... O juego algo... Yo estoy viendo el juego de las llaves. Yo estoy viendo el juego de las llaves. ¿De qué? ¿Qué? ¿El juego de los qué? ¿Qué? Él vio, este, acaso, de las flores o algo. Ah, también la vi. ¿Qué? También la vio, y... Ya, ya. Ya, ya. Él puede esperar lo que sea de este wey. Yo... Ahorita ando viendo... Dark Ah, sí? Que los de Dark no están hablando de Dark, como que no entendieron Dark Que Darks... Está interesante A ver, explícamela Bueno, subo llevo los capítulos porque lo que entiendo están investigando cuando viajaron en el tiempo Y un niño que raptaron y que investigaron con él logró viajar en el tiempo Pero cuando viajaron en el tiempo, murió Entonces cuando llegó al 2019, estaba muerto Y ahí va ¿Entonces llegó muerto? Hubrías nacido muerto, le dijeron Y dicen, mira, tiene un disco de los 80, y ropa de los 80 Ah, ese es de los 80, dicen Pero, no, pues... Hay uno hace ahí Obviamente no piensas, hola, es un niño que viajaron en el tiempo Tienes algo fácil que hacer Que le dieran un centro nada más... Ahí hay una pieza de corazon... Ah, no, no hay nada Esa es todo, dice Oh, salió su pelita Lo pago, lo pago Ok, 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 ok La gente es un chingo de madres que lo van a violar, ¿no? ¿Qué es ese señor? Hola, yo soy de... Hola, mi amigo, soy Rubí Y yo puedo ayudarte ¿Cómo que puedes ayudarme? Un tesoro, no sé qué Muy bien Veo que has llegado aquí Estoy vendiendo marihuanoles Para mamar, ¿verdad? Para que la tengas dura y quiza Creo que tengo que aventar huevos a su canastita, ¿no? ¿Te interesa la serpiente? Pico a poca Pico a poca Aquí hay dos hinchos, ¿verdad? Entonces... O huevos o cosas Ajá Creo que le falta uno Ok Ahora sí, cuando me los quiero echar, no puedo... Ahí está Ya la agarré Ya la agarré ¿Qué? Huele a huevos frescos Ay, su serpientita se salió ¿No fue? No, no la puse de recuperar No, no la puse de recuperar ¿Ves? No, no la puse de recuperar Mira, ahí la anterior Está fácil, ahí, ahí ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Y te faltaron huevos! Ya, chaval ¿Qué es esa cosa que está al lado del señor? Un ahoguito ¿Por qué tiene ojos? Ah, pues él lo trajo por él Necesito huevos No, 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 así es el... Sí, David, pinta este punto Uuuuuh, yo pinche broma de tarjeta No, sí, me interesa un tomate, ¿no? ¿Ya hay muchísimos ahí? Los que te faltan Ok, ok, voy por ellos ¿Cómo los agarras? Así Estoy volando ¿Lalo nunca lo hizo? El racismo en... Nuestra zona está normal, eh ¿Sí? Sí O sea... ¿Dentro o fuera de Disney? No... Disney todos son... O sea... Este pimpín en su contrato Este pimpín en su contrato O sea, fue en la era de... El Instagram En Los Ángeles Ajá Fuimos a un restaurante Ajá Creo que era un... Dennis 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 Y dijiste... Puta verga Mamá, pinche lugar culero Jejeje Pinche lugar feo Dijo, me traen catsup para mi hamburguesa Y ahí valió No, porque... No, lo que sí les da cuenta es que... Que te hagas una pistola y... No... Jejeje Que te hagas un rifle y droga a su país Que le pongas catsup a la pizza, eso no les gusta ¿No? Bien raro, sí, súper raro O sea, eso sí es un pedo mexicano Digo, aquí... O sea, aquí solamente... O sea, sabía que... 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 En Italia no se hace eso Pero en Estados Unidos se me hace que eran más cochinos Ponenme un mamone No mames, qué feo Pero qué tal está... Entonces nos escucharon a lo español Y... Lalo y Marco no lo notaron Pero yo se me quedó así la vieja bien joder ¿Por qué qué haces? No sé... Y estaba chida la pinche... No, no, qué chida de su madre Pero no manches, Marco es ultramexicano Tal vez fue por Marcos Entonces es que a los tres Pero ellos no lo notaron Ellos para ellos fue como de... Ay, tenía prisa Pero para mí sí fue de... No mames, es horrible O sea, le pedí algo y se tardó un chingo Y cuando me lo trajo fue como de malaga Nada más así le dije... Oye, me puedes dar un... ¿Me puedes dar una leche con chocolate? Ah... ¿Me aguanta? Y yo... Wow, perra ¿Te aguanto qué? Tengo mesas gringas que atender Tengo mesas gringas que atender Wow, la verdad sí... Qué feo con el trato Es que ¿Quién quiere ir a Estados Unidos entonces? Yo... Yo quiero ir a Disney Es que... Una cual es que a Disney y una cual es que a Estados Unidos Ándale, gasta los otros Ándale, así mérito, dice Es Mario reñándote O sea... Te tardaste... Ándale, pa adelante Ahí está Ahí está Ahí está O sea, está padre pero... Siento que sí es... Pero en realidad estuvo chido, ¿no? ¿Eh? Porque de hecho no te habíamos visto desde que te habías largado No Y dejaste todo tu trabajo tirado Pues no, de hecho... O sea... ¿Ah sí? Muy bien El guión de Batman no se escribió Ah, ¿no lo escribiste allá? ¿El de Batman? ¿Cuándo jugamos Batman? Yo lo jugué Ah Gracias por tu guapo, mi compañero Aquí te dejo esto que te va a hacer muy feliz ¡Ay, güey! ¡Ay, la larga! Se la dejó la víbora ¡Ay, mames! La víborrita Checa que no hay algo por allá arriba Que necesites la víbora pago Creo que ya tengo los dos de... de... miel Y si no, nada más falta la de... la gomita La gomita ¡Ah, no mames! ¡Faltan las dos! ¡Entonces sí me subo! ¿No quieren investigar dónde está la potra? ¡Ah, no! ¡No de siempre! ¡Se le ven más huevos! ¡Ay, este! ¡No, en Disney! ¡Mexicano, eh! ¡Mexicano! 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 ¡Hijos de la chingada! ¿De cuánto costó la espada de Stonewall? Sí, que era una millonada, ¿no? 4 mil ¿Alberta espada? ¡Ah! Sí la compraste ¿Qué? ¿No hiciste mis videos? Este... pues en Xenomenoide no Así como dice que suba mi pinche... Se te pide una cosa Se te pide que también subas Se te pide una cosa Imagina me van a subir algo en Instagram porque yo voy a subir el marco Y ahí estoy yo de pendeja en el Pokémon Center subiendo chingaderas en Año Nuevo... Navidad... Mañana aún no estuve allá... No, 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 no... ¿Cómo puedes hacerlo así? Te pide... Subí el VR de Star Wars... Creo... ¿El qué? VR de Star Wars... No... Subiste... Toy Story... Y... Avengers... Hay unos chinguitos que voy a terminar con la... A ver... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver... ¿Me aguantas? Ahí está... Ahí está... ¡Ahí está! ¡Sácala! ¡Ja, ja, ja! ¡Sácala, honey! ¡Me la sacaste, toma! A ver... ¡Ay, ya se muere! ¡Eso! A ver... Cuéntala... Dos piezas... Y un contenedor... Y... Unas cuantas notas... Te falta una así... Un Jinjo... Es que los encontré en chingos... ¡Ah, pendeja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te vas conmigo, perro! ¡Ah, la de los tenis de aquí! Ajá... Esas son las dos que te faltan, eh... ¡La de los tenis de aquí! ¡Ah, pues esas son las dos que te faltan, eh! ¡La de los tenis están por ahí, no? ¡Ja, ja, ja! ¡Pero dicen las... Te faltan esas dos... ¿Esta? ¿En tenis puedo entrar a... A... A este pedo? Ajá... Yo creo que que tengan pedo de que pide su arena... Yo quiero... Yo quiero querer que sí, pero... Tengo mis dudas... Puedo entrar con botas... ¡Ya se llevó las botas! ¡Es el bicho! Me falta la de... Esta y la de los... Jinjos y ya... Jinjos y otra... No... La de velocidad... Jinjos y ya... Sí, porque son dos piezas... Ah, entonces sí... Sí... Ahí el huevos... Y... Hijo de Poca... No tiene tiempo para ganar... Aquí están los tenis, bebé... Y ya, pues vete, ya... ¡Gotta go fast to the starting! ¡Botas la parte! Doble X! Banjo boom... Banjo boom... Banjo pene... Banjo pene... Banjo pene... Banjo pene... Bás, más, más... No se hagan la cena... Eso... Ay no, me robaste mi pie, es el que había guardado por miles de años. ¿Tú no le falta un Jinjo? Sí, sí. ¿Dónde está el Jinjo? Eh, Nico. Bueno, sácalo, ¿no? Sácalo para cotorrear. Creo que alguien vio eso, te digo días contra él. ¡Qué fea película! ¿Ya la viste? Por ahí sacó eso. ¿No te gustó? Pero, o sea, teniendo eso como referencia, ¿Qué fea película? Tenían una buena premisa y lo hicieron mal. ¿Que sacó la chichi? Pues para cotorrear. ¿Y sí? Yo no la he visto. ¡Ah, no digas! No, yo no la he visto. Ah, es el tráiler, es el tráiler. Yo sí pensaba verla, pero no la he visto. Estoy esperando que salga alguna ocasión así que digas. Está en Amazon. Yo no tengo Amazon. Ah, mira, ahí está la copia. ¿Qué tienes Amazon? Yo no tengo Amazon. ¿No tienes Amazon? Karen dijo que tienes Amazon. ¿Quién Karen? ¿Quién Karen? Pero seguro... Sí, algo así de que pediste algo en Amazon. Ah, pues pedí... ¿Y algo en Amazon? Un control de Sonic, pero... Pero hasta ahí. ¿Y por qué no me lo pediste, Mario? ¿Y qué? ¿Pagaste más porque quisiste? Mario, sí, sí, él puede pagarse lo que quiera. Ah, sí, papá. Pues sí, o sea, me queda claro, pero pues esto es que pendejo, ¿no? O sea, te pudiste haber ahorrado como qué, cientos barros. No, el envío fue muy barato. Pero el envío en Prime es gratis. Pero fue como... Pero fue como... ¡Pero es gratis! No, no tiene dinero para luchar. Mario se va a Las Vegas todo lo que es. Ah, lo logró. No, no, lo lograste, pero se pate. Me falta un Jinjo igual. Falta un Jinjo. No, es el Jinjo. Impresionante, lo lograste sin ninguna guía de nada. Y seis notas. ¿Dónde están las seis notas y el Jinjo? Han de estar juntos. ¿Juntito a los dos? Juntito a los cuatro. No, neta, cuando quieres algo de Amazon Prime, dime. Y es gratis, me llega a mi casa, es muchísimo más barato. Llega al otro día. Si quieres te puedo poner tu dirección para que yo lo pida desde mi cuenta y te llegue a tu casa. Y este... Yo voy a decir que no me cae, si se reclanta. ¿Y eres su link? Sí. ¿Quién pensé en el regreso? ¿Te pagas con tu cuenta? No, nada más lo que haya costado, sin el envío, obviamente. Ahí está el Jinjo abajo. ¿El Jinjo? No vamos a botas. El Jinjo. No mames, ya búsquelo en internet, maldita verga. Ya, Mario, ayúdale a este niño a encontrar el Jinjo. Ya nada más, me falta el Jinjo. ¿No tendrá que ver con la palmerita? ¿Con la primerita qué? La palmerita. La palmerita ya dio lo que tenía que dar, güey. Ya nomás, no le pidas más a este árbol. Esa serpiente. Lo que le hicimos del último Jinjo. Eso es lo fácil. ¿Cuál es el...? ¿De qué color es? Ah, no mames, es allá abajo. Ah, mira. Yo te dije que el Jinjo está abajo. ¿El Jinjo? Eso es lo que hice. Bueno, ya las notas ya las tenemos, ¿no? Bueno, si son seis, sí. Uno. Dos. Yo creo que no, güey. Tres. Yo digo que sí. Cuatro. Ya, no. ¡Y ahí está! ¡Cincho! Ahí está el Jinjo. Cinco. Ah, sí, sí. Ahí está todo. ¿Ves? Te dije que todo estaba corto. ¡Guau! Acabamos dos niveles. En unos diez capítulos. Agarraste también la última cosa. Ah, no, ya, ya. Tuviste que respirar. Eso. ¡Guau! Platinado. Increíble. Has encontrado todas las cien notas en este mundo. La neta, no sé para qué. Verga. Para qué te molestas, dice. Pero bueno, ya lo logramos. ¡Ah, lo logré! Hasta se miraste de este disco. Créditos hacia arriba, todo. Contento de que ya logramos. No mames, esto, este pinche juego es afrodisíaco para mí, ¿eh? Sí, ¿no? Es un excesista. Sí, sí, sí. De hecho, lo mejor que me pude pasar en el día fue acordarme que aquí estaba Banjo Kassel. Íbamos a jugar a Detroit. Y terminamos jugando esta mierda por mi culo. Detroit Space Human, uno de los mejores juegos del PlayStation. Y ahora ya valió barrio. Bueno, tenemos Kazooie. ¿Eh? En mi casa, ¿no? Bueno, pero tenemos Salud y a Kazooie. Cuálsevamente en Smash Bros. Pues ya está. Ya, nos dimos por servidos. Nos logramos. Tal vez logremos cosas. Donde iremos al nivel del terror. El especial de terror. De... Cenozoide. Ya podemos ir a terror. Y amiguitos, al parecer, no se pierdan el especial de Noche de Prujas de ese noveno idea. Con Mad Monster Mansion. Exacto. Y con Mad Counter Channel estará aquí. Es cierto. Pero nos vemos en este capítulo donde tal vez entremos en la dimensión donde no... Ya, bueno. ¿Donde qué? Ya, a la verga estamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias a mi fondo. Pero ya está. Ya, marido. ¡Gracias!